Lo que voy a explicar es un complemento de la exposición, o la exposición quizás un resumen de esto mismo. La vorágine, en la convocatoria a estos encuentros, hace estas preguntas. ¿Desde dónde se cuenta la historia? ¿Quiénes la cuentan? La historia la cuentan los historiadores. A veces los historiadores se basan en datos de los protagonistas. Cuando hablamos de memoria y de historia, a veces hay una cierta confusión. Yo suelo decir que tiene mucha importancia lo que diga el protagonista, si existe, si vive. Además, el historiador juega un papel también, contextualiza los hechos, los analiza, los interpreta y nos los traslada. Pero en memoria reciente, fijaros todo el lío que tenemos en el País Vasco, tiene muchísima importancia lo que es el relato y lo que puedan decir los perjudicados a los que a veces llamamos víctimas. Segunda pregunta, ¿quién o quiénes construyen este relato de las violencias? El relato parece que viene dado de estos familiares, de estas asociaciones que les representan, de esas personas a las que nunca se les preguntó. A nosotros nos sacan en la televisión y nos sacan en los periódicos, pero pocas veces se va a hablar con esa hija o esa mujer que siendo niña, como alguna vez me dijo una mujer, yo de niña creí que mi padre era un violador, un asesino, un ladrón, pero a medida que me fui haciendo mayor me di cuenta que me habían engañado, porque habían matado a mi padre. Pero ¿por qué le pegaban a mi madre? Si mi madre era una buena persona y eso a medida que me hacía mayor era una realidad. ¿Por qué le insultaban a mi madre? Adquirió la conciencia de la injusticia al ver el sufrimiento de la madre. Al padre ni lo había conocido. ¿Tiene funciones judiciales el relato que nace de las víctimas? Debería tenerlas. Eso será una parte de la explicación que yo daré, porque es un poco en dónde estamos, para qué sirve todo esto y por qué, por ejemplo, en Colombia también, ya que esto parece que tiene esa extensión, se ha creado una unidad de búsqueda que no persigue que la información generada tenga aplicabilidad en los asuntos que se pueden imputar como hechos criminales a quienes los cometieron. Pero sí pretende auxiliar a los familiares en primer lugar. Se puede criticar esto. ¿Y cuánto pesan los principios de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición que deben inspirar cualquier proceso de conciliación tras un conflicto violento? Bueno, pues esto quizás sea algo a lo que podéis responder al final de mi intervención. Hay que entender que en los últimos 20 años, desde el año 80, en que se abrió la primera fosa en Priananza del Bierzo, donde se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, donde quien promovió esto, que era Emilio Silva, dijo necesitamos historiadores y arqueólogos y antropólogos y forenses, etc. Y el ADN, ¿qué laboratorios hay? Desde aquel año 80 hasta ahora hemos hecho todo este recorrido y ha sido la reivindicación de los familiares, la que ha estado por delante, las autoridades, se ha dicho prácticamente en la inauguración. Esto crea una empatía social, porque este movimiento, que es civil y que no lo inventó ningún partido político en origen, tras la empatía social se ha creado una implicación institucional. Nosotros al principio nos trataron como gente antisistema, que qué querían, a dónde íbamos a parar, de dónde salíamos, nos vinieron a preguntar a mí, concretamente, a todos los partidos políticos en mi despacho, sentados de Echeverría, explíquese usted, que no estaban entendiendo ni siquiera los partidos políticos en sus estructuras qué es lo que estaba ocurriendo, pero afortunadamente, hoy, 20 años más tarde, yo noto la implicación institucional, salvo las excepciones de algunos raros que hacen comentarios ridículos, como esto divida a los ciudadanos. Mentira, mentira, está aprobado. Esto, en fin, tienen sus frases hechas, que además están probadas de la mano, por cierto, de los antropólogos culturales y de los sociólogos, que son rigurosamente falsos. Bueno, y entonces, en vuestra pregunta, está esto de la verdad, la justicia y la reparación. Hay que entender que esto va en este orden y no se puede alterar, esto está jerarquizado. Tú no puedes llegar a hacer reparación si previamente no hay una implicación institucional de la administración de justicia. Y no puedes hacer este recorrido, ni siquiera en lo que es la administración de justicia, si no se conoce una verdad. Los lugares del mundo en donde se ha querido hacer un poco de verdad y un poco de reparación, han fracasado. Los lugares del mundo en donde se ha ido directamente a la reparación sin conocer la verdad, han fracasado. Y en este enredo, nosotros, y en la sala también hay más foreses, y algunos historiadores, y arqueólogos, etc., que conozco en Cantabria, y gentes de la Universidad de Cantabria también, que están por aquí, hay que decir que nosotros estamos solamente en el primer grupo, en el de generar información para conocer la verdad de manera objetiva e imparcial. Podríamos decir si neutral, sí o no. Objetiva e imparcial. Generar información para conocer la verdad. Y nosotros esos trozos de verdad los ponemos encima de la mesa, que es lo que hemos hecho en esa exhumación en los picos de Europa, donde se ha generado un informe técnico frío, frío, un informe frío, de tipo forense, muy frío. Pero eso puede tener calor si efectivamente se entrega los restos a la familia. Si la familia en su casa recibe los restos, si se la acompaña y se le llama por teléfono y se le dice, bueno, yo antes nunca había sabido cómo decirle que realmente fue injusto lo que pasó con su padre. Ese informe forense que es frío, se pone caliente si lo quieren las autoridades. Pero a nosotros no nos toca como técnicos ni generar injusticia ni reparación. Que quede esto claro. ¿Y qué es lo que pasa entonces con este esquema que está en vuestra propuesta? Lo he dicho antes. A mí me parece que la verdad formalmente obtenida se tiene que oficializar. Llegará un día de entre unos cuantos años en que veremos en el Parlamento aquí o en Madrid donde serán, sí, sí, efectivamente, hubo 114.100 víctimas que fueron víctimas no de la guerra, sino población civil que fue asesinada, es decir, asesinada en retaguardia, que no participó en ningún conflicto bélico, que no cogió un arma nunca, que le mataron, y diría que innecesariamente, porque no estuvo en la batalla. Y esta verdad está pendiente que se haga oficial. Hay algunos municipios en el País Vasco donde están pidiendo que se analice lo que hay y luego esto se somete a un pleno al contraste y a la discrepancia legítima y dicen, efectivamente, en este pueblo mataron a 18 personas. Por ejemplo, en mi pueblo, en Biasain, mataron a 18 personas. Entre ellos, al capitán de la Guardia Civil, que era republicano, Alejo Beñarán. Le asesinaron a los franquistas. Al primero que fueron a buscar era el jefe de la Guardia Civil, que era republicano. Eso lo sabemos todos. Y eso en la institución de la Guardia Civil también lo sabrán. Pero eso se hace oficial cuando hace unos pocos años, en el ayuntamiento, se convoca una sesión monográfica sobre el tema y se dice, efectivamente, en este pueblo, y aparece por primera vez sobre un papel la lista de las víctimas y se cita a los familiares. Familiares de Fulano de Tal y se les entrega un papel de reconocimiento. Eso es hacer oficial a la investigación previamente realizada. Después estaría la justicia. ¿Y la justicia qué papel puede jugar? Pues todo el que quiera. Pero el mínimo que yo pido es que exista una tutela. Que exista una tutela. El actual gobierno, el anterior también, pero el actual, ya se da cuenta de esto. Tiene que haber una tutela que le dé garantías al proceso que estamos llevando a cabo. Igual lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo trampas. No, tiene que haber unas garantías. Y esas garantías se pueden dar si la Administración de Justicia interviene. Las últimas exhumaciones en Soria, etc., han servido para que mujeres juezas hayan dicho, me declaro competente y ha dicho, hagan ustedes lo que tengan que hacer, manténganme informado en todo momento. Si hay algún problema, me avisan. Esta cosa de que si hay un problema, me avisan, y hagan lo que tengan que hacer porque me parece bien lo que están haciendo, es muy importante. Es muy importante frente a las tonterías que escuchas a gente que se manifiesta en contra. Porque también hemos estado en muchos pueblos de España donde hay que ver lo que puede llegar a pensar un alcalde. recordar aquel sitio de Valladolid, donde se recuperaron los restos de una exhumación y cuando se identificaron y se fueron a entregar en el cementerio un sábado por la mañana, por primera vez en el exterior del cementerio, apareció el cementerio cerrado con una cadena y un candado para que no pudieran entrar los familiares al cementerio con órdenes expresas del señor alcalde que por lo visto en ese pueblo le votan que decían esos rojos no se van a enterrar en este cementerio. ¡Qué insulto! 80 años más tarde encima va y te pueden decir eso a la cara y se quedan los familiares, los técnicos y los allegados, etcétera, allí en la puerta del cementerio. ¡Cómo es posible! Y después, finalmente, estaría la reparación. La reparación no es dinero, que igual también, pero yo no pienso ahora en el dinero. La reparación tiene dos ámbitos. Esto lo vemos muy bien en materia de víctimas de lo que hemos tenido entre manos en el País Vasco en los últimos años, en lo que llamamos la memoria reciente. La reparación tiene que tener una dosis, no dosis no, sino una plena aplicación del reconocimiento social y el reconocimiento institucional. Si pensamos de esta manera en materia de víctimas en el País Vasco, os daréis cuenta que hay algunas víctimas que tienen reconocimiento institucional y las víctimas que tienen el reconocimiento social les falta el institucional. Ahí se está trabajando. Eso sería para mí esta idea de la reparación. Por otra parte, nosotros como técnicos no somos ni el núcleo del asunto ni lo principal. Convenría diferenciar, porque a veces todo esto está muy mezclado entre el papel que juega un familiar o el papel que juegan las instituciones o de los tiempos. Cada uno tiene su papel que se ubique en donde le corresponda. Los equipos funcionan de esta manera. Hay una dirección, no me voy a meter ahora en una dimensión que es muy documental, muy histórica y muy de archivo, y otra que es más de campo, de rescate, de exhumación, de análisis, de laboratorio. Y fijaros que por encima de estos equipos hay que poner a las asociaciones de los familiares, las asociaciones de memoria histórica y por encima de las instituciones. Esto de por encima de las instituciones no siempre ha sido así. Ahora veremos las gráficas. Había muchas veces en que se ha trabajado solo así. Lo lógico sería que esto fuera exactamente así. Por encima de todos nosotros tienen que estar estas instituciones. Bueno, esto podría ser porque lo digo yo o porque se me antoja. No, es que el relator de Naciones Unidas cuando ya en el año 2014 después de venir a España consultó a todo el mundo observó y miró nos puso muy mal como país democrático y moderno de Europa. El relator especial de Naciones Unidas hay cosas que no comprende. En su texto pues termina diciendo que expresa esa preocupación por el hecho de que no haya hecho más no haya hecho más para gestionar las exhumaciones y identificar los restos especialmente cuando esto es técnica y materialmente posible o factible. es que no lo entiende. Desde el año 2014 a la actualidad Naciones Unidas ha consultado periódicamente a España. Las respuestas que le ha dado España son muy tristes. El último informe no sé si es de septiembre del año 2017 creo que sí no veas cómo nos ponen insistiendo Naciones Unidas en que se hace incomprensible la inacción del gobierno central y del Estado que dice como que no sabe nada sobre el particular. Bueno, increíble. Esto nos llevaría a la última resolución que hay sí, esta es la de septiembre del 2017 ya lo he dicho no la voy a leer aquí para no aburrir. Y entonces nosotros los que estamos en la ciencia forense como he dicho antes hemos descubierto que hay espacios para las catástrofes España envía a profesionales forenses a Haití o a tsunami de Filipinas es perfectamente posible y nos movemos por el mundo con toda naturalidad y por supuesto para hechos recientes y por qué no aplicar en todos esos mismos equipos, recursos, capacidades, laboratorios y etcétera a este espacio si es necesario en España. Eso es un poco lo que yo veo que cada vez también se hace más factible. Así en estos 20 años la memoria histórica ha ido creciendo ha ido creciendo sigue creciendo está en expansión este asunto está en expansión y esta memoria histórica siempre diré que se tiene que basar en el discurso de los derechos humanos ya lo he dicho antes la base es esta hay otros que dicen no, la base tiene que ser la historia contemporánea o tiene que ser la cultura y la para mí esto si tiene utilidad lo tiene con un apoyo firme en lo que es el mundo de los derechos humanos respecto al cual tenemos mucho que aprender y por cierto por ejemplo de Colombia y luego tiene lados tiene lados poner lo que queráis yo veo un valor simbólico extraordinario en lo que estamos haciendo y por supuesto veo un lado que tendría que ser el judicial pero esto que empezó casi así que era como una pirámide o un triángulo ya no es un triángulo es un polígono esto tiene un montón de caras vamos a ponerle cinco caras y podemos poner que es el lado simbólico el judicial el histórico como no ya está el político y más cada uno que le ponga además otro plano a este polígono que como está en expansión sigue creciendo además cada vez tiene más caras por lo cual todas las disciplinas tienen algo que hacer aquí ¿y qué tiene que hacer un sociólogo? pues puede hacer cosas y un profesor de enseñanza media puede hacer cosas y un antropólogo cultural tiene cosas para hacer y un bioquímico también tiene cosas para hacer cada uno que se ubique en su potencialidad a la hora de al menos no mirar para otro lado ¿no? de no declararse neutral como dicen algunos bueno nosotros en el año 2018 con el gobierno que acaba de salir pero bueno en fin que estaba ya en el 18 nos pidieron cuando se creó la dirección general de la memoria histórica nos pidieron un informe pidieron a mí yo organizé un equipo con unas 15 personas de toda España un informe donde estamos hablando de cómo se tiene que archivar la documentación o cómo se tiene que analizar genéticamente esto la cuestión está en que en diciembre de este año lo entregamos son muchísimas páginas y después ha habido una crítica al gobierno de Pedro Sánchez diciéndole que durante todo el 2019 no ha hecho nada Pedro Sánchez o su equipo decían hombre es que en presupuestos no tenemos una partida concreta hasta que no hay unos presupuestos en condiciones tampoco podemos nosotros invertir en esto pero lo que hicieron a la hora de pedir la información es muy útil porque peor hubiera sido que el gobierno actual hubiera empezado a intervenir en este espacio sin conocer lo que habíamos hecho en 20 años por lo tanto para poder saber cómo vas a hacer las cosas bien o peor o qué experiencias han sido positivas o negativas primero es que hay que conocer lo que se ha hecho en 20 años y es el informe que nosotros les entregamos sería la base a partir de la cual se pueden hacer políticas de memoria y se van a hacer concretamente ya en este año 2020 con toda la seguridad claro luego uno se tiene que estar defendiendo constantemente ¿no? y dice mira empezamos el año 2000 pero las exhumaciones en España tienen una larga tradición no somos pioneros en nada pero si en el tiempo de la propia guerra civil y para encauzar a los republicanos en los crímenes que habían cometido se estableció lo que fue la causa general a través de la cual se hicieron exhumaciones con los forenses de la época con un país destruido y los forenses del año 39 del año 40 tuvieron que sumar fosas y recuperar restos para tener la evidencia ante lo que fue esta causa general pasan los años llegamos al año 58 y se inaugura el Valle de los Caídos y para el Valle de los Caídos se volvieron a sumar en España 33.000 esqueletos de los cementerios de la mano de los enterradores pero con la implicación también de médicos forenses no es ninguna tontería hombre sobre todo esqueletos de aquellas víctimas que eran del lado franquista pero ahora sabemos también que se llevaron del lado republicano para encordar las listas la cosa es que en tiempo de dictadura también hubo una política exhumatoria importante pasan los años se muere Franco y entre años 75 y el 81 en que 150 guardias civiles asaltan en el Congreso de los Diputados con tejero a la cabeza en esa franja de años Valencia Soria Navarra y otros lugares más hicieron exhumaciones de forma masiva los familiares no aguantaban más tiempo los familiares los sábados por la tarde abrieron fosas si no se hubiera producido lo del 23F del año 81 hoy día en España no quedaba una fosa porque en el año 81 a la gente se le cortaron las ganas de seguir haciendo las exhumaciones a la vista de lo que son en el Congreso los Diputados eso ya está también es bastante conocido bastante estudiado hay una mujer de Palencia que se gastó que vivió en el exilio toda la vida tenía en su familia 15 desaparecidos y cuando volvió al exilio lo que fue es a buscar a su padre al monte y exhumó a 150 personas ella se llama Esperanza Pérez se gastó 300.000 pesetas de la época de sus propios ahorros y dijo esa mujer está loca esa mujer que vive hoy te explica pero vamos a ver pues si hemos entrado en democracia yo tengo a mi padre enterrado en el monte pero quién me va a decir a mí qué mal estoy haciendo por recuperar los restos de mi padre en fin son ejemplos que se dieron en los años 78 hasta el año 81 el 81 esto se para se duerme y este ahí que antes del año 2000 surgen las noticias de que el gobierno de España a través del ministerio de defensa pone en marcha un plan para buscar a los españoles que murieron en el frente soviético que lucharon con la división azul qué creéis que pensaron los familiares que tenían a su padre o su tío en las afueras del pueblo enterrar una cuneta a 100 metros de casa o sea que España puede ir a la antigua Unión Soviética con unos equipos por cierto que eran alemanes los que hicieron las tareas puede ir y plantearse esta cuestión y yo no puedo sacar a mi padre que está aquí al lado cómo es esta historia esto y algo más es lo que explica que el año 2000 arranque con fuerza todo este asunto ahora nadie quiere hablar de lo que pasó con los restos de la división azul que me parece totalmente pertinente que se rescate esos restos de los españoles que murieron allá si es posible pero no es broma se han recuperado 2.900 esqueletos se han identificado 2.600 con la suerte que como tenían uniformes dados por los alemanes y hasta chapas de identificación militares ha sido relativamente fácil identificarlos pero es que además los alemanes explicaban dónde se enterraba cada víctima que caía en combate y se han repatriado 44 restos cuando ha habido preguntas en el parlamento en estos años diciendo bueno, ¿esto cuánto ha costado? ¿cuántos euros se han invertido en esto? porque no hay para el otro pero para esto sí nadie ha querido responder es todavía una patata caliente pero tenéis que entenderme que yo en este recorrido de tradición exhumatoria en España lo tengo que poner así llega el año 2000 el año 2007 la ley de la memoria histórica entre la franja 2006 y 2011 hubo apoyo institucional y nos presentamos en el año 2019 ¿qué hemos hecho? entre todos bueno, pues hemos exhumado como 9.000 esqueletos en toda España en más de 700 fosas comunes aquí tenéis del año 2000 a la actualidad un poco como ha evolucionado este tiempo lo que está marcado en rojo ahí tiene que ver con la etapa de Rodríguez Zapatero en la que hubo apoyo institucional con dinero recursos en el ministerio de la presidencia donde se intensificaron las exhumaciones a partir del año 2011 esto empieza a caer porque no hay financiación cae al 2013 en que solamente en España se abren 11 digo 16 posas y es ahí cuando se produce la implicación de las comunidades autónomas si el gobierno central no lo va a hacer hubo comunidades autónomas sin municipios y lo vamos a hacer nosotros y ahí reaccionaron muchos ayuntamientos y muchos municipios y pueblos y también comunidades autónomas bien y este es el siguiente recorrido hasta la actualidad quiero decir también lo que se gastó en dinero lo que gastamos lo que consumimos en la etapa de Rodríguez Zapatero España en crisis que tiene muchas necesidades el 2006 se invirtió desde el gobierno de España 3 millones de euros mucho o poco bueno 3 millones de euros y esto creció hasta 5 millones 600 mil bueno pero hay que decir una cosa solamente un tercio de ese dinero se utilizó para las exhumaciones porque claro cuando uno va al extranjero y te dicen no es que vosotros habéis tenido para hacer exhumaciones el año 2008 casi 4 millones de euros no hemos tenido un tercio de los 4 millones de euros los otros dos tercios del dinero se han utilizado legítimamente para hacer una película para escanear unos documentos en Moscú para recoger unos testimonios en México oye para otras cosas en la que no se necesitan ni forenses ni bioquímicos ni genetistas totalmente legítimas y con todo yo pongo esto aquí para deciros que lo que hemos hecho en exhumaciones sabemos lo que hemos hecho pero todo lo que se ha generado con nosotros dos tercios del dinero ¿dónde está? es lo que me pregunto ¿en qué archivo público está toda esa información para el debido uso de las futuras generaciones? es que este es el asunto que hemos explicado al gobierno actual pero no puede volver a ocurrir porque si utilizan recursos públicos para recuperar un documental de unas fotografías que tenía una familia del Partido Comunista de España en la clandestinidad en Toulouse ese material no se va a quedar luego perdido en la casa de no sé quién experto aquí se al archivo por ejemplo de Salamanca en el que dentro de 15 años sabes que eso está salvado a perpetuidad bueno hay que hablar también del dinero y aquí tenéis la distribución de fosas en Cantabria hemos abierto dos fosas en el transcurso de este tiempo 13 en Asturias 47 en el País Vasco 48 en Navarra muchas en Castilla y León nos impresiona mucho esto de Palencia y Burgos hay fosas en el monte que te quedas tieso como las debe haber seguramente en Castilla la mancha en Castilla la mancha no hay impulso político de las instituciones es como un enigma y con todo esto lo tenemos punteado con esa actitud porque cuando nos metimos en la tarea también dijimos a ver si va a ocurrir que dentro de otros 15 años nos van a hacer la pregunta y no vamos a saber en España ni siquiera lo que hemos hecho porque eso es típico del país en el que vivimos por falta de coordinación se hacen cosas y 20 días más tarde ya no sabes seguro si sí o si medio no esto me pone a mí frito bueno la cuestión es que así por eso lo hemos ido haciendo como hemos podido y tendríamos también el número de restos para Cantabria se habrán recuperado 5 esqueletos y pues en otras comunidades ya veis han sido hasta 1800 etcétera aquí para no aburrir pues tenemos las 740 fosas que si añadimos lo que ha sido los últimos meses estos son más 9000 esqueletos ya está dicho con esa distribución y lo tenemos así por comunidades autónomas fosas en número de individuos etcétera bueno se hablaba antes de Reyes Mate claro es que durante todo este tiempo hemos necesitado que otras personas también pensaran como puede ser Reyes Mate es un filósofo al que hay que perseguirle la pista cuando él dice esto es muy sencillo si las víctimas tienen derecho a la memoria ¿alguien está en desacuerdo? ni derechas ni izquierdas por eso están en desacuerdo las víctimas tienen derecho a la memoria las víctimas del terrorismo de ETA tienen derecho a la memoria las víctimas de otros terrorismos también las víctimas las mujeres víctimas de la violencia de género tienen derecho a la memoria si eso es así para cualquier víctima aquí en Colombia eso significa que los demás la sociedad tenemos el deber de memoria ¿lo habéis dicho vosotros? es así tenemos el deber de memoria en tanto que otros tienen el derecho esto te lo explica muy bonitamente Reyes Mate y es una salvación para nosotros para podernos defender en algunos momentos derecho a la memoria y deber deber de memoria el derecho a conocer la verdad además no prescribe el código penal si tiene fecha de caducidad pero el derecho a conocer la verdad no tiene fecha de caducidad no prescribe nunca bueno nosotros afortunadamente nos hemos apoyado en la ley de la memoria histórica del 2007 y también del reglamento para materia de exhumaciones que está en el boletín oficial del Estado del 2011 el gobierno del Partido Socialista ya el año 2007 tenía este protocolo en el que colaboramos una serie de forenses y etcétera pero no se atrevió a sacarlo al boletín oficial del Estado hasta el 2011 se sacó justo cuando se publicó el mapa de fosas yo me acuerdo que hablé con alguien del ministerio y le dije hombre si se va a publicar en España el mapa de fosas y el reglamento de las exhumaciones que ya existe no lo sacamos es que esto es una cosa casi incomprensible en fin salió por fin tenemos entonces una legalidad entre manos para hacer estas tareas y luego entre el 2009 y el 2016 sobre todo después también se han desarrollado estos reglamentos planes normas convenios etcétera en las comunidades autónomas si hablamos del protocolo de exhumaciones se dice que hay que hacer investigaciones preliminares intervenciones arqueológicas investigación forense de los restos hay que hacer informes finales y después hay que hablar del destino de los restos se necesitaría en materia de exhumación expertos en antropología forense expertos en biología forense expertos en patología forense y si fuera posible también odontólogos forenses eso más o menos lo tienen los diferentes equipos que están interviniendo si no nos vale de manera suficiente el protocolo de exhumaciones del 2011 habrá que recordar que está el protocolo de Minnesota que se ha actualizado en los últimos años y que es la herramienta de Naciones Unidas que se tiene que aplicar en esta materia esto bien bien que lo saben en Colombia luego muy recientemente también se han hecho otra serie de recomendaciones esta es de abril de 2019 y viene en Naciones Unidas y yo he querido preguntarme si lo que hemos hecho en España se ajusta o no a esto que es de hoy del año 19 vale te dice lo siguiente no voy a leer todo pero la búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse bajo la presunción de que sigue vivo la búsqueda debe respetar la dignidad humana la búsqueda debe usar la información de manera apropiada la búsqueda debe ser coordinada la búsqueda debe interrelacionarse con la investigación penal la búsqueda debe ser independiente e imparcial la búsqueda me pregunto yo si en estos 20 años lo que hemos hecho lo hemos hecho mal rematadamente mal o se ajusta a estos principios que Naciones Unidas acaba de dictar en 2019 y yo quiero deciros para tranquilidad de todos que lo que hemos hecho entre diferentes equipos aprendiendo sobre la marcha también hay que decirlo así con pocos medios se ajusta los informes que se han hecho se pueden validar se pueden validar ante nuestras instituciones y cualquier observador internacional que viniera si dentro de 7 años alguien el defensor del pueblo o no sé quién dijera un momento entréguenme toda la documentación que han hecho ustedes a ver dónde están los vídeos de los testimonios a ver dónde están las fotografías dónde están los informes enséñenme el informe de genética al laboratorio eso se ha hecho con voluntariado sobre todo pero se ha hecho no hemos hecho desastres creéis que esto lo digo para defenderme yo lo digo también metiendo a otros equipos en este tema la gente estaba a la altura de las circunstancias hay una conclusión en ese informe que entregamos al gobierno hace poco hace un año es que en España hay medios humanos y materiales suficientes para hacer esto si se quiere hacer si no se quiere hacer que no se haga pero la gente está preparada formada y se podría llegar a hacer bueno al final lo que se nos tiene que exigir es que documentemos la realidad y nosotros lo que hacemos es dar la exposición recogida de testimonios el estudio de documental y el archivo para eso van otros no van los forenses al archivo a mirar y a escanear los papeles hay que hacer luego o si las exhumaciones de la mano de los arqueólogos y hay que analizar los restos y esta investigación forense esto es una cosa muy simple pero yo siempre lo digo para que nos entendamos una cosa es el indicio otra cosa es la evidencia otra cosa es la prueba y eso que vemos ahí en esa fotografía para todos vosotros es simplemente un indicio aunque sea muy patente eso de un jubilado y un niño y saben que injusto que injusticia la fosa pero es un indicio en cuanto lo gestiona un profesional de las ciencias forenses transforma el indicio en evidencia y eso es lo que tenemos que hacer crear certidumbres crear evidencias y si estas evidencias se validan o no si se validan que es lo que no hemos conseguido todavía en todos los casos se convierten en prueba y a eso estamos esa es la parte que un poco nos falta lo decía antes que injusta la imagen todos enterrados boca abajo bueno en este caso no están todos boca abajo en este caso lo que están es todos con las manos atadas que injusto cuando lo ven los familiares lo más duro y grave que yo he oído un familiar en una fosa ha sido decir que injusticia no más que injusticia la de nuestra familia como hubiera sido en nuestra vida si no hubiera ocurrido esto lo que fue sufrimiento de mi madre mi madre que además no ha tenido la oportunidad de estar aquí presente para el día del rescate o exhumación porque ha muerto hace tres años o hijos de las víctimas que han dicho si esto se hubiera hecho hace 20 hubiéramos estado todos los hijos aquí mis hermanos casi me dejaron como testigo en la vida que si fuera posible un día no me olvidara de nuestro padre que en fin ese es el tema que se puse constantemente nosotros tenemos que resolver como técnicos la implicación la causa de muerte las circunstancias que traerán a la muerte y tenemos un juego de complicación no siempre sale bien por el cual hablamos de compatibilidades y si hacemos pruebas genéticas podemos decir que lo hemos identificado para que me entendáis rápidamente no todas las partes del esqueleto rinden igual para obtener ADN si el esqueleto está completo pues si empiezas por los dientes y si no cojas unas estructuras duras de hueso pero si está triturado como a veces pasa por ejemplo en Cantabria en Asturias en el País Vasco en Navarra donde llueve mucho y donde los restos están debajo de un bosque las raíces la cubierta vegetal arruinan el esqueleto y tú sacas de ahí casi un residuo el esqueleto con lo cual a veces no logras extraer ADN de hecho en los análisis que estamos haciendo en el 10% de los esqueletos que hemos recuperado no somos capaces de extraer ADN luego se van a quedar sin identificar ahora bien cuando están en una fosa cuando has identificado a los demás unos arrastran a otros y tú razonablemente puedes decir que si este es el grupo de un pueblo y eran siete y salen siete identificas a dos te puedes imaginar que los otros cinco son los otros cinco aunque aunque quien es quien igual no lo resolves por completo esto es la boca de un republicano español en la que los dientes solamente queda el esmalte del diente ahí no hay manera de obtener ADN todo el esqueleto se ha deshecho porque depende de la composición química del terreno etcétera y estos dientes trabajados al laboratorio pongo aquí el ejemplo para deciros que el diente que está ahí a la derecha a la izquierda perdón está sano y que él podrías obtener ADN pero en la misma boca el otro diente que está deshecho por la acidez del terreno no serviría para obtener ADN y esto es una limitación que hay que decir aquí y en Colombia que es tanto como señalar que no vamos a identificar a todos los que recuperemos pero claro cada uno de los que identificamos representa un poco a los demás estos huesos son todos radios humanos el de abajo es el recuerdo de un radio humano convertido en unas fibras que se te quedan entre las manos donde no vas a poder extraer ADN a veces incluso la excreta lo que nos queda es esto es imposible obtener ADN es un residuo que cuando estás en la exhumación casi lo percibes lo fotografías y ya te vas al laboratorio casi con nada pero bueno estas son las limitaciones en alguna investigación que hemos hecho reuniendo todos los casos para 500 exhumados no solamente en el 10% no obtenemos ADN sino que luego pasa otra cosa que no hay familiares con los que hacer la comparación porque igual no todos los familiares están buscando a su desaparecido o no hay un descendiente de aquel joven republicano asesinado que no tuvo descendiente a fecha de hoy que le represente desde el punto de vista de la familia con lo cual se crean las bases de datos y tienes bases de datos de familiares donantes y bases de datos de los restos que recuperamos pero como no tienes de todos los que realmente desaparecieron en una comunidad autónoma en una provincia o en toda España la realidad es que estamos identificando a uno de cada tres en el mejor de los casos y en algunas zonas a uno de cada dos y esto no va a tener solución porque como digo no siempre hay familiares para poder hacer el cotejo entre la limitación del 10% más esto hay que tenerlo en cuenta a veces hay exhumaciones tan fáciles como esta ya se da cuenta la fosa los arqueólogos lo ven enseguida el límite de la fosa un esqueleto individual que fácil que fácil es llevarlo al laboratorio y descubrir donde está el disparo en este caso en la zona de la boca en la mandíbula hacer todos los informes y poder interpretar tan relevante es poder decir quien es la víctima como de que murió en lo forense si tú dices es fulano de tal pero no sabes si puedes acreditar que es una muerte violenta eso también es una limitación y suele ser relativamente fácil encontrar el tránsito en los proyectiles de arma de fuego pero hay que acreditarlo y esto que no se olvide que también exige una tarea forense aparte de lo genético o situaciones tan complicadas como esta en Sevilla en este lugar a 5 metros de profundidad los franquistas tuvieron la desfachatez la cara de asesinar a estas personas y enterralas en el osario en el osario entre los huesos del propio osario del cementerio de tal manera que la excavación la exhumación el rescate es mucho más complicada porque tú tienes ahí un lío de huesos y la inmensa mayoría no tienen nada que ver ni te importan ni los tienes que llevarte a casa y tienes que ser muy fino para separar lo que toca de útil y para llevar al laboratorio de lo que no corresponde podría así poneros muchísimos más ejemplos estas 700 fosas los restos suelen llegar así al laboratorio rotos no pasa nada luego los arreglamos para poder marcar la evidencia del tránsito de proyectil de arma de fuego aquí vemos esos recortes redondos casi perfectos que son iguales a los que veníamos en un caso actual y así lo ponemos en los informes por otra parte y cuando hablamos de desaparecidos habría que aclarar si son desaparecidos detenidos hechos desaparecer si son víctimas del franquismo ¿cómo calificas a un niño que muere en ochantiano en un bombardeo que no desapareció y murió? pues es una víctima de la guerra civil pero bueno eso tiene alguna calificación específica y ahí últimamente muy últimamente los juristas abogados están pensando cómo hacer las categorías del tipo digamos de delito o de encaje que puede tener cada uno de estos casos no es lo mismo una persona que muere en combate que fue a la guerra forzado o no pero murió en combate que lo que significa que maten a un detenido y lo hagan desaparecer y lo encuentres casi de milagro ochenta años más tarde no se califica igual y esto es una cuestión que conviene tener en cuenta porque es todo como una mezcla y además tenemos restos en cementerios restos en frases clandestinas si mezclamos lo que han sido hallazgos de restos en trincheras o restos en cementerios o extramuros de los cementerios con detenidos esos desaparecer pero otros que no que han muerto en combate evacuados del campo de batalla al cementerio lo que hay es un auténtico laberinto incluyendo una cosa que nunca pensé que podíamos ocuparnos muertos en custodia muertos en las cárceles oye es que resulta que ya se han hecho tres exhumaciones importantes en Ucles en Burgos y la otra en Pamplona de muertos que estaban en prisión y que murieron de pena de hambre y de todo entonces es un detenido hecho desaparecer no porque lo inscribieron en el registro civil es una víctima del franquismo si si es una víctima del franquismo y ese es un tema que no van a despejar la duda no lo van a despejar los genetistas sino que hay que pensar entre todos que encaje tiene esta es la realidad bueno se suele decir que las autoridades judiciales que han intervenido casi lo han estropeado más porque claro hay un auto del tribunal supremo por el cual cuando se va a hablar del caso Garzón pues le descalifican y además terminan diciendo que esto solamente se tiene que gestionar desde la ley de la memoria histórica en vía administrativa y no judicial es una realidad en la que estamos en España o sea con la ley de la memoria histórica esto lo tienen que gestionar las administraciones pero específicamente se hace ver que la judicial no bajo el argumento de que esto es antiguo y creo que con la ley de amnistía además ya no tienes nada que hacer y eso es una losa que está ahí encima del tribunal supremo y no sé cómo se puede arreglar seguramente cambiando la ley de la memoria histórica pero si ponemos nosotros aquí la resolución de Baltasar Garzón no la resolución de sentencia Garzón no era un juez que juzgaba sino que era un juez de instrucción pues muy bien en su resolución por la cual se declara competente habla de que hay unos 114.266 personas desaparecidas este listado puede tener algunos errores pero es la primera vez que por otra parte vemos un listado hecho desde una estructura administrativa judicial como la de la instrucción y si distribuimos estas personas entre muertos muertos en custodia muertos en cementerios etcétera y lo hacemos teniendo en cuenta que hemos recuperado hasta hoy 9.000 esqueletos de los 114.000 tenemos que el 3% de los esqueletos que hemos recuperado eran en custodia eran detenidos desaparecidos enterrados en cementerios en fosas comunes el 89% y muertos en combate que han aparecido por ejemplo en Vizcaya sí suelen aparecer el 6% o sea la mayoría de los casos siguen estando entre el universo de los detenidos desaparecidos hace años utilizaba este esquema para decir que yo creo que nunca llegaremos ni al 20% del total hay zonas donde ya prácticamente la tarea está dominada Navarra País Vasco Mallorca el tema está ya controlado a propósito de lo que queda por hacer hemos hecho lo más fácil quizá también pero ya no hay tanta fosa porque se han desbaratado ya no existe pensemos en el ejemplo de aquellos de Asturias que los arrejaron por un acantilado recuperamos solamente a una mujer porque el cadáver el agua devolvió el cadáver a la playa y lo llevaron al cementerio los demás que acompañaban a aquella mujer no se encontrarán nunca yo pienso entonces que ni el 10 o el 20% del total de los 114.000 por decir una cifra serán recuperables realmente por todas estas incidencias nosotros estamos en ese espacio de los derechos humanos existe el espacio judicial se ha dicho que hay que crear una comisión sobre la verdad esto que viene a continuación es un poco rollo yo sí creo en que los jueces de instrucción se deberían declarar competentes y al menos poner en marcha esos recursos mínimos la presencia del médico forense que la guardia civil custodie el lugar que haga el atestado correspondiente a lo que se sepa y después que dejen trabajar a los que realmente saben trabajar que nos den tutela garantía y medios aquí tengo no la voy a leer literalmente pero os digo el año 2009 la jueza de sala de los infantes se declaró competente y dice lo siguiente ¿no? más allá de valorar que clase de conducta delictiva acaeció y si ha prescrito o no lo esencial es tratar de reparar el daño que se ocasionó a las víctimas o por lo menos intentar mitigarlo en una sociedad con un derecho penal en cambio en el que se está abogando por dar mayor protagonismo a la víctima de los delitos y sus familiares se debe intentar favorecer que cualquier víctima pueda cicatrizar sus heridas y superar la victimación secundaria que se produce cuando se sufre un delito por lo tanto y para no conculcar el principio de igualdad que rige nuestro ordenamiento estas personas con independencia del tiempo transcurrido deben tener la oportunidad de ser reparadas o compensadas si así lo desean por los hechos delictivos sufridos en las personas y sus familiares y continúa el acto diciendo por lo tanto hágase lo que hay que hacer hágase lo que hay que hacer que vengan los historiadores que intervengan el Instituto Nacional de Psicología y Ciencias Forenses que intervengan el Departamento Universitario de Historia Contemporánea de la Universidad ¿entendéis no? hagan lo que tengan que hacer que me parecerá bien lo que están haciendo esto es muy útil para los familiares aunque no todo salga redondo bueno esto bueno voy a saltar y yo digo cuando a veces hay dicho no esto lo tiene que hacer el Estado el Estado el Estado es el gobierno autónomo de la Comunidad Cantabria el Estado es el Ayuntamiento de Santander o sea la estructura del Estado en el país en el que yo vivo tiene una organización central una organización regional y una organización local o sea el concejal al que yo le voto forma parte de la estructura del Estado porque a veces con frecuencia se lo va a Madrid y tu concejal al que le vota es donde está es que no va a hacer nada podría hacer y por qué pongo yo este ejemplo con este joven miembro laborio que no tiene culpa de nada porque yo creo que hay partes de la estructura del Estado que no saben cómo hacer esto no están preparadas o se están preparando ahora podrán aplicarse bien dentro de un tiempo pero realmente no saben ni cómo y pongo este ejemplo nosotros creéis que el Estado va a resolver este problema que no tiene muerto de por medio en el monasterio de Ollam Pontevedra donde en este monasterio y en los sótanos hay unas inscripciones de los republicanos teniendo en cuenta que fue una prisión y aparecen los grafitis escritos ahí en cualquier otro lugar del mundo esto se consideraría de valor patrimonial de la misma manera que me parece muy bien en Santander una cosa que me impresiona muchísimo es que a 200 metros de aquí existan unos espacios subterráneos de refugios antiaéreos eso me provocó una conmoción cuando entré a verlo hace unos meses yo no sabía que en la ciudad de Santander se había habilitado eso desde el punto de vista patrimonial impresiona mucho es que mi madre estuvo aquí es que mi madre tuvo que huir de Guipúzcoa a Bilbao y de Santander y de Santander al exilio estuvo en Santander es que mi madre estuvo a un metro y medio de ese subterráneo perdonadme que os lo diga así me alegra mucho saber que en Santander por esto yo no lo he visto en otros sitios tienen un recuerdo de lo que fue aquello y es conmovedor meterse ahí dentro imaginarse a los que pasaron en su momento pero creéis que el Estado va a resolver esta cuestión en la que uno de los grafitis dice aquí llegó el 12 del 2 del 39 Antonio Cubero natural de Valenzuela Córdoba y de 29 años de edad y domiciliado en la calle Palomares número 16 a vuestra excelentísima suplica pónganme en libertad lo más pronto posible Santa María de Olla a 14 de abril de 1939 es que un chaval de 29 años de Córdoba que estuvo en Pontevedra dejó una inscripción en la pared el Estado va a ir a buscar fijaros que fácil a la calle Palomares número 16 en el pueblo de Valenzuela Córdoba si está así de fácil cogemos la vía telefónica y casi lo encontramos nosotros el Estado va a hacer esto no, no lo va esto es un ejemplo de otro montón de cosas que el Estado no lo va a hacer y pienso yo que si no lo hacemos entre todos no lo hace nadie el Estado necesita además que esto lo hagan departamentos universitarios agentes de ciencia asociaciones y etcétera y este sería un ejemplo casi insignificante de lo que puede representar que tú tuviste a tu tío o cuelo o el hermano de no se sabe quién el tal Antonio Cubero y te enteres que el otro lado de la península dejó en una pared escrito esto que estamos viendo aquí esto le importará a la familia y así estamos y para ir finalizando os diré que para que todo esto funcione bien desde el punto de vista de las implicaciones institucionales sociales etcétera y cuando hablamos lo que es la pirámide estratégica no forense se tiene que cumplir el principio de legalidad ahí abajo que en España está resuelto hay una ley de la menor histórica con estándares de ética profesional certificación validación acreditación titulación de los profesionales después tiene que haber este principio de legitimidad legalidad y legitimidad estoy equivocando que en España también está resuelto el principio de seguridad que en España lo tenemos en colombiano en colombiano en España estamos enhorabuena pero los colombianos que yo conozco pues he conocido a algunos que han muerto en el transcurso de este tiempo algunos de los antropólogos polenses de Colombia les han llevado un helicóptero a la selva les han dicho el helicóptero viene a la tarde haced lo que podáis y ya veremos cómo se puede evacuar es muy complicado no es lo mismo aquí hoy en el 2020 que en España en el año 81 claro que no es lo mismo o que en Colombia en la actualidad después están los recursos humanos financieros y logísticos por encima el punto quinto es la coordinación la gestión la gerencia la coordinación y finalmente el punto 6 es ese que sale en la televisión el operativo forense donde lo concreta todo es lo que más mágico parece lo más visual etcétera y entonces nosotros solemos decir que además tiene su peso el de la credibilidad es que esto además la gente se lo tiene que poder creer y tiene que ver que las autoridades van en serio y que es creíble los resultados que se están generando no hay que cometer errores en este esquema que no es mío esto procede del Comité Internacional de la Curroja con el que hemos colaborado en misiones internacionales más de una vez pues me doy cuenta que en España hay problemas hoy mañana no sé este año quizás ya no hay problemas de recursos humanos financieros sobre todo logísticos y hay problemas de gerencia o de coordinación de esta información bueno y entonces ¿qué quiere hacer el gobierno actual? creo yo que sí porque esto se ha hablado en reuniones en Madrid el gobierno actual quiere implicarse con un mayor liderazgo dando un impulso hay decisiones políticas muy firmes y favoreciendo la coordinación dejando hacer a las comunidades autónomas que ya están haciendo o ayudando a aquellas comunidades autónomas que tengan algunas necesidades porque les falle algo recuperando un poco la experiencia de los 20 años ¿para qué? pues para hacer una base de datos para un censo hacer un censo un censo un censo en el que se sube la información que ya historiadores de Cantabria han hecho con la información que viene de otro sitio no sé que estemos duplicando a un ciudadano vasco que están las listas aquí y en las de allá y al revés también por lo mismo un repositorio de ADN los laboratorios que están haciendo los análisis seguirían haciéndolos pero además tendría que haber un repositorio es decir un lugar en internet al que solo acceden los laboratorios donde se suman los perfiles de genética y así puedas hacer quizás el match de un individuo que es asturiano y que morió en Vizcaya y que le están buscando no se sabe dónde si no no va a tener solución y después crear una base de datos documental esto sería el archivo de Salamanca donde todo lo que estamos haciendo con formato digital habría que entregarlo allá precisamente para que quede a perpetuidad esta información esto es lo que está pensado contando con esa experiencia ya lo he dicho las comunidades autónomas y ayudando a aquellas que quieran sumarse quizás el modelo al que vamos ahora en el punto estrictamente forense no es que deje a un lado a las asociaciones de memoria histórica sino que establezca una relación directa no a través de las asociaciones sino una relación directa entre las instituciones y los equipos que tienen que llevarlas a cabo el modelo por poner uno que no sea el del Periódico voy a poner el de Baleares Baleares coge y dice ¿a qué hay que hacer aquí? ¿quiénes lo pueden hacer? y las asociaciones tienen que opinar pero no es como el modelo que se hizo en el tiempo Rodríguez Zapatero donde recursos humanos se daban a las asociaciones de memoria histórica las cuales luego se iban a buscar equipos y gente y te encontrabas con que había agrupaciones de familiares que habían ido a un notario les habían dado 16.000 euros para hacer unas heretarias y tenían todas las pejas del mundo para ejecutar el gasto para justificar para pagar el IVA la retención del IRPF y yo que sé cosas más ese modelo puede que cambie y quién sabe si el gobierno central licite saque a concurso y nos presentemos todos en un equipo de profesionales al final nos conocemos para coger y decir bueno tienen que ir un equipo tú este a Ávila el lunes tenéis una fosa de unas 15 personas y cuando acabéis la tarea os toca tener que ir a un lugar de la Rioja donde no sé si ese será el modelo yo siempre he creído en esta discusión de montar las comisiones de la verdad lo que dijo Amnistía Internacional el año 2006 y por esto me critican mucho y me vais a criticar luego seguro también a uno de los presentes yo creo que sería bueno crear un órgano oficial temporal de carácter no judicial fijaros lo que estoy diciendo de carácter no judicial es que en Colombia la creación de la comisión de búsqueda es de carácter no judicial la fiscalía tiene responsabilidades de búsqueda y el Instituto de Medicina Legal también pero con independencia de eso se ha creado una unidad de búsqueda donde ya hay 250 personas trabajando aspiran a ser 500 donde tienen a forenses historiadores patólogos informáticos lo que queráis bueno crear entonces un organismo no judicial con el mandato de investigar y calificar los abusos graves cometidos durante la guerra civil española del régimen francisco según el derecho internacional y cuyo objetivo debe ser contribuir al esclarecimiento a la verdad sin sustituir eso sí el legítimo derecho que tiene cada familiar de ir también detrás de esto a la jurisdicción penal si quiere y este es un modelo planteado en un informe muy amplio de la Universidad Internacional que seguramente mucha gente me ha leído yo creo que sigue siendo válido y que es lo que se tendría que hacer para Cantabria hace bien poco hemos publicado el mapa de fosas esto se puede mejorar aquí hay una primera idea esto se hizo así porque el gobierno de Cantabria le pidió a una serie de profesores de la Universidad de Cantabria que hicieran este esfuerzo ya hay por lo tanto una serie de ideas que parten también de textos que se habían publicado pero realmente y antes hemos hecho recuerdo a Elor Campillo que ha sido una intervención que hemos llevado a cabo en los últimos meses en donde se han recuperado los restos y donde estuvo presente Prado López López y también Zoraida estuviste allí bueno es de agradecer esa esa comprensión esa proximidad esa naturalidad quizás los últimos 20 años han servido para demostrar que esto se pueda hacer de manera natural casi como una cosa ordinaria que duro es decirlo así frente a otros que no, no, lío y dividir al ciudadano pues no es así de ninguna manera y se puede hacer de manera bastante natural si queremos entre todos y esto es todo nos quitaría la cima y las preguntas de la vorágine siguen pendientes cada uno tendrá su propia opinión y con esto he acabado gracias aplausos 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 aplausos